Hola, me llamo Eduardo Trillo, soy futuro R1 de Neuro y vamos a ver una clase de diagnóstico diferencial entre cegueras centrales y periféricas. Esta es una clase un poco diferente porque quizás va más orientada hacia la cuarta vuelta, cuando ya hayáis visto oftalmo, ¿no?, o hacia la tercera. Pero, bueno, que os dé un punto de vista diferente, un resumen sobre muchas patologías, que yo os digo, vamos a ver de forma muy rápida, por eso es mejor que ya las hayáis visto antes, pues eso, patologías que vais a ver en oftalmo para tener un punto de vista de cómo son los patrones de cegueras, tanto de una ceguera de origen retiniano hasta una ceguera de origen occipital. Fijaos, vamos a ver las grandes diferencias que hay entre una ceguera de origen central y una de origen periférico y para eso nos vamos a guiar por el quiasma óptico, es decir, todas aquellas cegueras que surjan por delante del quiasma, es decir, en la retina o en el nervio óptico, nos van a dar un patrón de ceguera de esta manera, monocular, generalmente en un solo ojo, cierto es que puede darla de forma binocular, pues por ejemplo una neuritis óptica empieza siendo monocular pero puede acabar siendo binocular, ¿no? Y fijaos que el patrón de ceguera suele ser o en todo el ojo o si es en una parte del ojo, como en el 2, el 3 o el 4, pues no va a ser un escotoma vertical como aquí en el quiasma o por detrás, no, el escotoma nunca es vertical por delante del quiasma óptico, va a ser generalmente horizontal o va a ser parcheado de una zona del centro, por ejemplo, un escotoma central, pero no va a ser vertical y esa es una gran diferencia, es decir, monocular y los escotomas no son verticales, ya diferencias entre cegueras que están por delante y por detrás del quiasma. Bien, vamos a ver entonces por orden, primero, las lesiones retinianas y dos grandes cosas que tenemos que saber sobre ellas, primero, que cada escotoma, es decir, cada parte ciega, se va a correlacionar con la localización del fondo de ojo, es decir, que si tenemos aquí esta afectación en el campo superotemporal, nuestra pérdida de visión, nuestro escotoma será infranasal. Y por otro lado, las lesiones en la mácula, es decir, en la zona de mayor agudeza visual, van a producir un escotoma central y metamorfopsias, es decir, distorsiones en la forma de las cosas, muy típico del ademai, ya nos tiene que sonar ademai, esta palabra. Y vamos a ampliar alguna patología importante de la retina, como la oclusión de la arteria central de la retina, que es un émbolo que se enclava aquí, en esta rama de la oftálmica, a su vez rama de la carótida interna. Y fijaos que la clínica es de pérdida brusca e indolora, brusca e indolora, nos tenemos que acordar de esto, brusco e indoloro, de todo el ojo generalmente, no de una parte del ojo, no nos da un escotoma, no nos da una cegra, generalmente todo el ojo. Y el fondo de ojo, ¿cómo lo vemos? Recordad, blanco, porque se enclava este émbolo en la arteria, y vemos esta mancha rojo cereza, muy característica de esta patología y también de enfermedades de depósito lisosomal, como el Taisac, por ejemplo, o el Nieman Peak. Bien, vamos a ver la oclusión venosa retiniana, ¿sí? Que es un poco lo mismo que la arterial, pero cambian, las causas son aquí generalmente, no es por un émbolo, es por hipertensión arterial, y vemos que el fondo del ojo, ¿no? El fondo del ojo es totalmente diferente, no es un fondo de ojo blanco con la mancha rojo cereza, no, nos dan un fondo de ojo de hemorragias en llamarada. Esto sería, pues, una oclusión de la vena central y esto, pues, de la vena superotemporal, que nos dará un déficit de visión inferonasal. Fijaos que la clínica es similar a la arterial, pero un poco más subaguda, ¿sí? Como todo lo venoso, suele ser un poco más subagudo que lo arterial. Bien, vamos con la de Mai, ¿sí? De la de Mai. Acordaos que hay dos tipos, la atrófica y la exudativa, ¿no? Y fijaos que la atrófica tiene estas drusas duras, ¿no? Con atrofia del epitelio pigmentario de la mácula. Y por otro lado, la exudativa, tenemos esta membrana neovascular subretiniana que sangra y exuda y es lo que nos da el déficit de visión. Evidentemente, mucho más grave y mucho más brusco. Y tenemos estas metamorfopsias, ¿sí? Cuando afecta la mácula, estas metamorfopsias. Y el escotoma, ¿cómo será? Central o centrocical, ¿sí? Bien, vamos con las lesiones del nervio óptico. Vamos un poco más para atrás y fijaos que nos van a dar patrones característicos de pérdida de visión, ¿sí? ¿En función de qué? Pues de cuántas fibras o de qué fibras están afectas. Y sin duda, vamos, para entender esto, el glaucoma es el ejemplo perfecto. Porque el glaucoma sabéis que vamos perdiendo fibras, no vamos perdiendo células ganglionares. A medida que avanza la atromedad, si no, nos adelantamos un poco antes, ¿no? Recordar esa presión intraocular como principal factor de riesgo, ¿sí? No como causa, sino como factor de riesgo. Y acordaos, evidentemente, la disminución del campo visual va a ser progresivo. Vamos a tener escotomas progresivos a medida que perdemos fibras. Recordar también esa excavación que se ve así, de esta forma, blanca. Esa excavación papilar que rechaza los vasos hacia la parte nasal. Fijaos cómo se ve blanca. No la confundáis después con el edema, que es que absoluta... Vamos, no tiene nada que ver. La excavación se va a ver blanca. El edema, ya veréis cómo se ve. Se ve, pues eso, como más algodonoso el fondo de ojo. Y fijaos que en fases iniciales o fases iniciales intermedias vamos a tener un escotoma característico. Aunque yo os digo, a medida que se van perdiendo fibras, pues tendremos mayor pérdida. Pero este escotoma así, arcuato, que recuerda a una cimitarra turca, es característico, bastante característico, de un glaucoma. Bien, vamos con la neuritis óptica isquémica anterior. Y acordaos, dos típicos, dos tipos, perdón. Una idiopática, secundaria generalmente a ateromatosis. Y otra, que es la que más nos interesa, que es menos frecuente, pero es la que más han preguntado el MIR, que es secundaria a la arteritis de la temporal. Acordaos, cefalea, claudicación mandibular, VSG elevada, todo esto, ¿sí? Y la pérdida, fijaos, que es brusca e indolora, igual que la oclusión de la arteria central. Pero aquí, lo que se afecta no es la arteria central, sino la arteria corredera posterior, ¿sí? Por lo tanto, nos va a dar, primero, no nos va a dar un fondo de ojo blanco, como la arteria central de la retina. Segundo, que es una neuritis óptica, ¿sí? No es una afectación de la arteria, vamos, de la retina como tal. Fijaos que, tercero, el escotoma es altitudinal. Es decir, de este tipo, puede ser superior o inferior, como en este caso. Y después, el fondo de ojo, ya os decía, que no da un fondo de ojo blanco y nos da este edema de papila, ¿sí? Pues fijáis cómo es el edema de papila, a diferencia de la excavación papilar, ¿sí? Muy diferente. Y fijaos también estas hemorragias en astilla, estas que marco aquí, son bastante características. Bien, vamos a seguir con la neuritis óptica. Acordaos, dos tipos, una que es anterior o papilitis, que se debe generalmente a infecciones, pero es menos importante en el MIR, pero la más importante es esta, que es un fondo de ojo normal en una mujer de entre 20 y 30 años con pérdida brusca y dolorosa, ojo, brusca y dolorosa de la visión, como fondo de ojo normal, eso es una neuritis óptica posterior relacionada con una esclerosis múltiple, ¿sí? Y fijaos que el escotoma es centrocecal. Acordaos que en la neuritis óptica tenemos un escotoma centrocecal, ¿bien? Y cómo distinguíamos esta, por ejemplo, pues de eso, de una oclusión de la arteria, aparte del escotoma central, que esta era dolorosa, ¿sí? Generalmente también escotoma, bueno, eso, central, como os he dicho, pero la pérdida es dolorosa, ¿sí? Aunque sea brusca igualmente. Y fijaos, lo he dibujado aquí, aunque no he encontrado ninguna imagen, pero bueno, para que os hagáis una idea, esto es la mancha ciega, pues un poco así, del centro a la mancha ciega, sería el escotoma que nos da esta patología. Vamos un poquito más para atrás. Lesiones en el quiasma óptico, muy fácil y muy preguntado. Acordaos, en menopsia temporal, porque se afectan las fibras nasales de la retina, ¿sí? Las fibras que se cruzan en el quiasma óptica. Y recordad que las fibras nasales miran el campo temporal. Y recordad también que si tenemos un adenoma en la silla turca, ¿sí? Un adenoma hipofisario, pues lo que nos va a dar es afectación de las fibras inferonasales. Por lo tanto, ¿qué se nos va a dar? Vamos, ¿dónde vamos a ver mal? El campo superior. Y al revés, si se nos afectan las fibras superselares, o perdón, si tenemos una afectación superselar, se nos van a afectar eso, las fibras superonasales. ¿Y qué tenemos típico aquí? El cráneo forengioma. Acordaos de esas calificaciones en paréntesis. Vamos un poco más para atrás, a la cintilla óptica, ¿sí? Al número 3, aquí. Fijaos que nos va a dar una hemianopsia contralateral por afectación de las fibras temporales del mismo lado, que miran para el campo nasal de ese ojo, y por afectación de las fibras nasales del lado contrario, que miran al campo temporal de ese ojo. Por lo tanto, hemianopsia contralateral. Y fijaos que si afecta la cintilla, es decir, todo este tracto de aquí hasta la cintilla, podemos tener afectación pupilar. Ojo, afectación pupilar. ¿Por qué no más por detrás? Porque recordad que la vía parasimpática viene, acompaña la vía aferente a la vía óptica y llega hasta aquí, hasta la cintilla óptica. Y después se va y viene con el tercer par a partir del núcleo de Eddinger-Westphal, ¿sí? Entonces, digamos que la vía aferente es hasta aquí, hasta la cintilla óptica, y va con el nervio óptico y la vía eferente va a partir de aquí, con el tercer par, ¿sí? Por el núcleo de Eddinger-Westphal y todo esto. Y también recordad que no lo han preguntado, pero bueno, podrían preguntarlo, ¿qué es característico esta lesión de la cintilla? Por infartos de la arteria coroidea anterior. Bien, vamos con las radiaciones ópticas, que también nos va a dar el mismo tipo de hemianopsia o cuadrantamnosia en función de las fibras que se afecten, ¿sí? Fijaos, hemianopsia, cuadrantamnosia, contralateral, y evidentemente no hay afectación de los reflejos pupilares, porque ya se ha desviado esa vía parasimpática. Muy típico esto de infartos de la arteria cerebral media, sobre todo. Y si nos vamos un poco más para atrás, vamos a tener la misma afectación, pero ojo, con respecto a macular, ¿por qué? Porque en las lesiones occipitales, que es típico de los infartos de la cerebral posterior, no de la media, generalmente la irrigación de la mácula viene dada por la arteria cerebral media, por eso hay ese respeto macular, ¿sí? Y estos infartos son típicos de la cerebral posterior. Bien, esto es todo. Os dejo aquí mi correo para cualquier duda que tengáis. Y nada, esto somos nosotros una vez que salimos del MIR, y ya veis toda la alegría que intentamos desprender, pero que sepáis que aunque el camino es duro, la recompensa de verdad es muy gratificante.